Mi nombre es Jorge Cepeda y hoy vamos a hablar de los fosfonatos que produce Excel A. Excel AG produce fosfonatos que son productos que tienen doble acción, acción nutricional y también acción fungistática o de protección contra enfermedades en distintos cultivos. Excel produce una amplia variedad de fosfonatos, como fosfonato de potasio, y de estos hay varios en el mercado, pero tiene otras fórmulas únicas y propias en fosfonatos, como por ejemplo Saeta, que Saeta es un fosfonato de calcio con una alta concentración de calcio, tiene 40% de fósforo y 41% de calcio, y tiene una acción de protección contra enfermedades gracias a la alta concentración de calcio. El producto es soluble, se puede aplicar a dosis de 1 o 2 kilos por hectárea, y en mezcla con Evergreen los resultados son altamente favorables en una gran variedad de cultivos, como cultivos ornamentales, cultivos alimenticios, como papa, tomate, pimiento, etc. El valor de este producto es en especial en esos cultivos que son susceptibles a enfermedades, como los Phytophthora, Pitium, Alternaria, etc. Este producto, además de dar una función nutricional, permite mejorar los mecanismos de defensa de la planta, que es la defensa natural, y a través de estos mecanismos de defensa natural, que es vía la producción de fitoalexinas, se consigue la protección contra enfermedades. Si usted desea mayor información, lo invitamos a visitar nuestro website, www.excelag.com